El mejor servicio del D&B, Juego Towing, revolcando la competencia. Si en la carretera su carro se le quedó, estaba manejando y de pronto se le paró. No se desespere, todo tiene solución, para ese problema Juego Towing llegó. Sea donde sea, que usted se haya quedado, llega como rayo, para rescatarlo. No importa a distancia, ni la hora que sea, siempre está dispuesto, para ayudarlo. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, lo puede remolcar. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, lo llega a remolcar. Para más información, llama al 571-278-2495. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing. Es un buen amigo, por todos querido, siempre está dispuesto, para colaborar. No conoce envidia, tampoco el egoísmo, y a todos nosotros, nos brinda su amistad. Yo les aconsejo, llamen a Juego Towing, a su celular. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing. Él está dispuesto, a colaborar, con la comunidad. Yo les aconsejo, llamen a Juego Towing, a su celular. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing. Él está dispuesto, a colaborar, con la comunidad. Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing, Juego Towing. Fuego todo lo viene a remolcar Y esto es VIP 503 Ya ni tú sabes